Hola, hola señores, sean bienvenidos a Ensalada de Videos desde la Iglesia de Guadalupe, El Salvador. La Iglesia de Guadalupe, en El Salvador, es un emblemático templo ubicado en el centro de San Salvador. Su arquitectura única presenta un diseño moderno y llamativo, con forma de eclipse y una cúpula parabólica que destaca en el horizonte. Es un importante lugar de devoción mariana y un símbolo cultural significativo para todos los salvadoreños. El 12 de diciembre, la Iglesia de Guadalupe, en El Salvador, se llena de fervor y celebración para conmemorar a la Virgen de Guadalupe. Los fieles se congregan para honrarla con procesiones, música, bailes folclóricos y coloridos ofrendas florales. Es una festividad emotiva donde la devoción y la alegría se fusionan para rendir tributo a la patrona de América. La Virgen de Guadalupe es venerada por sus devotos debido a los numerosos relatos de milagros que incluyen curaciones, protección en momentos difíciles y favores concedidos. Estos acontecimientos refuerzan la fe en su interacción y amor maternal. La celebración del 12 de diciembre tiene sus raíces en la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Según la tradición católica, en 1531 la Virgen apareció ante un indígena llamado Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. Ella le pidió que solicitara al obispo la construcción de un templo en su honor a este sitio. Como prueba de su aparición, la Virgen le indicó a Juan Diego que recogiera rosas en el cerro y las llevara al obispo en su tilma, manto. Al abrir su tilma frente al obispo, se reveló la imagen de la Virgen impresa milagrosamente en la tela. Esta aparición de la Virgen de Guadalupe se ha convertido en un evento de gran importancia para la fe católica en América Latina. El 12 de diciembre se celebra como el Día de la Virgen de Guadalupe, un símbolo de unidad, esperanza y devoción para millones de fieles. En esta fecha se realizan festividades religiosas en honor a la Virgen en iglesias, especialmente en la Basílica de Guadalupe en México y en otros lugares de América Latina, como la Iglesia de Guadalupe en El Salvador, donde se llevan a cabo misas, procesiones y expresiones de devoción hacia la Virgen. En este pequeño recorrido, les estoy mostrando unas imágenes de la Virgencita de Guadalupe y del obispo Arnulfo Romero. Este templo se convierte en un punto de encuentro crucial durante las festividades religiosas, donde la comunidad se reúne para celebrar y honrar a la Virgen de Guadalupe. Aquí encontrarás puestos que ofrecen dulces artesanales, donde los visitantes pueden deleitarse con una variedad de delicias tradicionales, añadiendo un toque dulce a la experiencia cultural y espiritual en este lugar emblemático. Bueno amigos, me despido como siempre, ensalada y videos. Gracias, hasta pronto.